Adoptar un animal de compañía, bien sea un perro o un gato, tiene un montón de ventajas. Bueno, la primera, si quieres un animal, un ejemplar único, que no digas por la calle, mira, aquí va un igual de mi misma raza, sino que sea único, pues eso lo vas a tener un perro mestizo. Además vas a tener la suerte de que va a tener menos posibilidades de tener enfermedades congénitas, propias y características de razas concretas, y en principio va a tener mayor esperanza de vida. Además, si lo coges ya adulto, pues ya vas a ver el tamaño que va a tener, el tamaño definitivo y también el carácter. Vas a ver si ya es un perro o un gato tímido, o si es más activo, si es más cariñoso o más independiente. Bueno, pues estas son todas las ventajas que tiene ya de coger un adulto. Aparte, tú le vas a dar un ejemplo a tu familia, a tus hijos, de que estamos haciendo un bien, de que no estamos comercializando con el amor, con animales, con seres queridos, y además que estamos ayudando a perros y gatos que necesitan una segunda oportunidad. Y el mismo perro, el mismo animal, eso lo nota también, lo aprecia, y va a tener una actitud de gratitud durante toda su vida, porque le estás dando una segunda oportunidad. Además, si coges también un adulto, pues vas a evitar esos trastornos de tener que andar enseñándole a hacer física donde no debe y vas a tener que estar evitando perseguirlo con la fregona por la casa. Y además, estas razas grandes, estos cachorros que tienen algunos una etapa un poco destructiva de romper juguetes y cosas y muebles, pues eso ya te lo vas a evitar, porque normalmente un perro o un gato ya mayor, pues tiene un carácter más sereno, necesita menos actividad física e incluso te puede acompañar a un montón de sitios públicos de una manera mucho más tranquila. Además, es divertidísimo, no conoces a los padres, no sabes qué tipo de pelos y largos y cortos, de qué color va a ir transformando, y eso también está muy bien. Además, os voy a decir una cosa, Gosby, que es el primer fabricante en España que fue certificado por PETA como que no testea con animales, pues os considera unos superhéroes y entonces ha hecho una campaña, Los Adoptadores, os tenéis que meter en la página web www.losadoptadores.com, ahí os vais a inscribir y Gosby os va a regalar un kit de alimentación, tanto para perro o para gato, que podéis recoger en CanCat Clínica Veterinaria. Entonces, ya sabéis, estas son las ventajas de adoptar un animal de compañía y Gosby y CanCat os quiere premiar. Soy Carmen Seuane de CanCat Clínica Veterinaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!